Mirage Mera Jeevan Kora Ka Gaz Kora Hi Reh Gaya Mera Jeevan Kora Ka Gaz Kora Hi Reh Gaya Mera Jeevan Kora Ka Gaz Kora Hi Reh Gaya Mera Jeevan Kora Ka Gaz Kora Hi Reh Gaya Mera Jeevan Kora Ka Gaz Kora Hi Reh Gaya Tute A Our Dali Se Poon Napa Van Ki N A Cha Men Ki ¿Quién es el sol? ¡Quién es el sol! ¡Quién es el sol! ¡El sol no se ha caído! Nira jeevan Nira jeevan Kura kagaz Kura hi rey gaya Nira jeevan Nira jeevan Nira jeevan Kura hi rey gaya Na ڈگر ہے Na ڈگر ہے Na ڈگر ہے جانا ہے مجھ کو کہا جانا ہے مجھ کو کہا بن کے سپنا بن کے سپنا ہم سفر کا ساتھ رہ گیا Nira jeevan Nira jeevan Kura kagaz Kura hi rey gaya Mنا